Tengo que andar con cuidado, piensa la cura, pues llevo sobre mí. A María y al niño, la, 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 se conoce, la, 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 y cuando nacerá, la, 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 y no llévame prisa, porque nunca hubo más. Qué fuerte tengo, piensa la cura, la cura, por él, con otro oficio donde quizás puedan hacer. Venir pastores y preparar cualquier lugar, pedir la ayuda dentro de nada, van a llegar. San José está preocupado, pues hace frío, la noche es muy oscura. San José está preocupado, pues hace frío, la, 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 y no llévame prisa, la, 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 la. Verás como esta noche, preguntaremos con usted. Si yo entiendo, pienso a la luna, a correr, a correr, con otro sitio donde quizás puedan hacer. Y más dores siempre para tu aquel lugar, de vida y duda dentro de nada van a llegar. Amén. Amén. Feliz Navidad. Feliz Navidad.